Distintas alternativas que tenemos al alcance de la mano para colaborar con los que menos tienen. UNICEF Argentina con una excelente alternativa para que puedas colaborar y celebrar un cumpleaños de una manera innovadora. ¡Mirá! ¡Hola! Estoy muy contento porque les voy a proponer una manera de sorprender a toda la gente que cumple años. Imaginate que le regalás el feliz cumpleaños cantado por su artista favorito. Es muy fácil. Entrás a festeja.org.ar Así que ya tenés una muy buena manera de festejar ayudando. Gracias. Bueno, muchas gracias Julián. Una excelente oportunidad que nos dan también de poder colaborar con las campañas de ustedes. Nos vemos la próxima.